¡Ah! ¡Órale! ¡Ay! ¿Te pegó en la cabeza? ¡Ah, qué buen golpe! ¡Ándale por andar de payasita! ¡Por andar de payasita! ¡No liga el nombre mío! ¡Mira mi mamá! ¡Chavieta! ¡Qué bueno! ¡Vamos a un corte! ¡Y regresamos! ¡Se lesionó de algo! ¡Qué bueno! ¡Por andar de payasa! ¡Aquí tú baboso! ¿Qué haces? ¡Ve lo que le pasó a la Gita Brechihuahua! ¡Contigo de veras! ¡Y es lo que se está recuperando! ¡Si le cambia! ¡Ya lo pierde! ¡Vamos a un corte! ¡Un manito regresamos! ¡Vamos a un corte! ¡No le voy a hacer cambiar! ¡Un corte! ¡Un manito regresamos! ¡Vamos a un corte!